Más de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo callé Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que me mira Te lo digo llorando de rabia Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días